saludos mi gente como están todos espero que bien gracias por seguir atento a este su canal está heavy seguimos en ascenso recuerda suscribirte al canal activar la campana de las notificaciones y darle like a nuestros vídeos ahí tenemos la pestaña de los comentarios para cualquier vídeo o solicitud que tengan estamos siempre las órdenes en esta ocasión le traigo una biografía de una joven que marcó un antes y un después en lo que es el modelaje la actuación y los programas de televisión y se trata de ven ya carolina que es una joven que desde los inicios del movimiento urbano dominicano estuvo presente dándole apoyo a todos los jóvenes de ese entonces acá le presento una pequeña biografía de toda su trayectoria espero que le guste sucede que ven ya carolina nació un 2 de octubre bajo el signo ciudadal de libra es hija de margarita cordero guerrero y héctor david peña reyes tiene dos hermanos varones que son héctor amaury peña y andrickson peña ven ya incursionó en el arte desde pequeña estudiando ballet clásico influenciada por su madre luego modelaje básico y profesional por la insistencia de sus vecinas del frente digase del barrio gradándose con altos honores en la agencia perfect models y en barbisson school luego se desarrolla en las pasarelas de la república dominicana de la mano de destacados diseñadores dominicanos entre ellos jorge 10 dani mota marisol enrique gloria calderón leonel lirio entre otros en ese entonces después de modelaje realiza más de 40 comerciales de televisión bajo la dirección de juan basanta archi lópez representando a panamericana productions empresas internacionales entre otras entre ya la edad comprendido entre 14 y 17 años luego de grabaciones como modelo en los programas caliente y control en univisión es seleccionada para participar como candidata en el certamen mi república dominicana donde no sólo queda como finalista y mejor respuesta del concurso sino que es elegida como una de las cinco reinas que saldrían a representar al país en el extranjero cuando regresó de uruguay ya a los 17 años participó en el espacio noche a noche en el canal 4 a muy temprana edad después de ser seleccionada para participar como modelo en lo que luego se convirtió como animadora de su primer programa de televisión domingo con johnny que eso se transmitía los domingos en el canal telecentro 13 de la mano del señor johnny ventura luego la colocaron a conducir con esta eminente figura en el famoso espacio cuanto vale show del mismo johnny ventura que también se transmitía por telecentro luego del mismo canal llevada a el meridiano de más rating de ese año el escándalo del 13 acompañada de luke garcía y luis manuel aguiló luego participa en el reality benéfico denominado la casa de cristal vip antes de continuar si te está gustando este vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y activa la campana de las notificaciones para que estés al tanto de los últimos vídeos continuamos luego el señor luis medrano realizaría varias portadas de revistas que causaron revuelos en república dominicana y desde ahí hasta la fecha ven ya carolina es de las mejores animadoras para muchos la mejor de eventos multitudinarios en república dominicana destacándose en grandes presentaciones como el festival del merengue juegos panamericanos conciertos ha estado en el teatro nacional en el hotel jaragua en el patio de los deportes en chabón etcétera participó también con figuras como el pachá emilio ángeles georgie castillo rubio charlie el cocodrilo todas las denominadas mega divas entre otros debido a su desemboltura y gran talento se convirtió en el talento a figuras públicas realizando más de tres calendarios y vendiendo más de un millón y medio de unidades solamente en república dominicana destacándose ante las demás compatriotas dígase charmín díaz y ver culerio y melissa guzmán luego ven ya condujo produjo y ejecutivamente protagonizó su propio show televisivo zona r por canal 13 y super canal 33 y también super canal caribe para eeuu isla francesa sur y centroamérica logrando con zona r dos nominaciones como programa juvenil del año en el 2006 2007 siendo pionero en el género urbano y dimensión en toda la historia también colocándose en la radio dominicana dentro de su amplia trayectoria meña carolina ha presentado eventos con más de 30 mil personas en milán en roma españa barcelona madrid suiza brusela bélgica venezuela y en el united palace dos veces a casa llena también deportada de revistas y centro de revistas de nueva york también estuvo en el programa borinquen que suerte de héctor marcano y también ha sido imagen de turismo en república dominicana dentro de todas sus experiencias se puede decir que ha sido modelo actriz mi servista dominicana presentadora de televisión locutoras radial maestra de ceremonias animadoras de eventos y y fue imagen de la cerveza presidente por mucho tiempo ven ya se ha catalogado por ser un poco conflictivo en los medios de comunicación dígase que ha protagonizado situaciones digamos un poco escandalosas en programas como los dueños del circo en entrevistas con alofoque en divertido con rojo con hochi y en aquí se habla español pero aún así una persona que cuenta con mucho carisma y es alguien a que las a los muchachos ya establecido actualmente del género humano le dan su respeto porque ella le dio la oportunidad a muchos de ellos ok mi gente hasta ahora este mi humilde biografía de benjo carolina espero que te haya gustado si te gustó darle like a este vídeo activa la campana suscríbete y si tienes alguna duda o inquietud sobre este u otros vídeos por favor déjalo en los comentarios aquí te dejo más vídeos para que sigas disfrutando de este canal muchas gracias por ver el vídeo bye